Gracias Roxana, esta hora establecemos un contacto informativo con nuestra compañera Giseth Cabrera. Adelante. Así es, muy buenas tardes. Nosotros establecemos contacto desde el Palacio Federal Legislativo, específicamente desde el Salón de los Escudos, donde hace muy pocos minutos se dio la reunión entre el diputado Diosdado Cabello, quien es el jefe del bloque parlamentario de la patria y el nuevo embajador de la República de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, que el día de hoy visita la Asamblea Nacional, luego que el día de ayer entregara sus cartas credenciales ante el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, como parte del inicio de su agenda de trabajo de las diferentes gestiones que viene a realizar acá en nuestro país, en este plan de restablecimiento de las relaciones diplomáticas, comerciales, económicas y sociales entre Venezuela y Colombia. También se tiene pautado que el día de hoy el embajador Benedetti también se reúna con el presidente del Parlamento Nacional, doctor Jorge Rodríguez, que también lo recibirá en su despacho para ahondar en los planes que también se incorpora a la Asamblea Nacional. Recordemos que hace pocos días el presidente del Parlamento, doctor Jorge Rodríguez, anunciaba que el Poder Legislativo también se incorporaba en esta agenda de trabajo que prevé el restablecimiento amplio e integral de las relaciones entre Venezuela y Colombia y que en los próximos días daría detalles de esa agenda de trabajo que va a cumplir la Asamblea Nacional de Venezuela con el Congreso de Colombia y que ya habían iniciado conversaciones con autoridades del Congreso colombiano para precisamente establecer esas pautas de trabajo, esa hoja de ruta que va a llenar el camino para la reactivación de las relaciones interparlamentarias entre estas dos importantes instituciones tanto de Venezuela como de Colombia. Nosotros vamos a seguir aquí en la Asamblea Nacional muy atentos a los resultados de estas reuniones con el diputado Diosdado Cabello en primera instancia que ya acaba de culminar como lo reseñé al principio y en este momento se está desarrollando con el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, quien ha recibido en su despacho a Armando Benedetti, embajador de la República de Colombia en Venezuela, que ya se encuentra en Caracas, por supuesto como muestra del restablecimiento y de la voluntad de ambos gobiernos para restablecer, reactivar de forma plena la vinculación entre estos dos países hermanos. Nosotros con esta información y por supuesto reiterándoles que nos mantendremos muy atentos a lo que surja de estas importantes reuniones en el Parlamento venezolano, vamos a retornar el pase con ustedes compañeros a los estudios de Venezuela de Televisión. Lo que ocurre a esta hora es el Salón de los Escudos en el Palacio Federal Legislativo, ha tenido una agenda bastante fuerte desde el día de ayer, desde el Palacio de Miraflores, con el presidente Nicolás Maduro Moro, con la vicepresidenta hace pocos minutos. A esta hora vamos a escuchar lo que se sucede exactamente en la Asamblea Nacional. De reunirnos con el embajador de Colombia en Venezuela y de que nuestro embajador Félix Plasencia ya esté también allá en Colombia y de la necesidad de que lo que estuvo detenido por la violencia, por la agresión, sea sustituido por la relación que siempre debe ser. Somos países hermanos, tenemos un padre común que es el libertador Simón Bolívar, tenemos unas relaciones históricas comunes, tenemos una frontera que tiene que ser atendida de manera consensuada y de manera coordinada y dinámica para que puedan los pueblos de Venezuela y de Colombia que hacen vida en esa frontera sentir que es mucho mejor las relaciones como las que se están emprendiendo ahora a lo que ocurrió en el pasado. ¿Habría alguna fecha tentativa para la apertura de las fronteras? Estamos trabajando en la fecha de la reunión entre parlamentarios, este es el Poder Legislativo. Pregúnteme, ¿puedo saber legislativo? ¿Hay alguna fecha como representante del Poder Legislativo? ¿Hay alguna fecha para una visita suya como representante del Poder Legislativo? Estamos conversando con la Comisión Segunda del Congreso de la República de Colombia y estamos conversando con el presidente, hemos tenido conversaciones telefónicas a los efectos de anunciar próximamente cuál va a ser el tipo de encuentro que realizaremos. Sobre el tema, la solicitud de la oposición de Colombia. Bueno, primero que todos saludar al presidente del Senado que nos ha recibido con mucha alegría, con mucho cariño y ha recibido con varios actores políticos de Venezuela, lo cual, créanme que, te digo la verdad, me conmueve el cariño y la alegría que hay en Venezuela con nosotros. En nuestro país también ha tenido un impacto, de hecho, la noticia más registrada y desde que Petro fue electo hasta cuando se posicionó, cuando él anunció el restablecimiento de las relaciones, fue lo más discutido, lo más anotado y lo más alegre que se dio en los medios de comunicación. Entonces, yo lo que quiero decir aquí es que nadie por una línea imaginaria puede creerse mejor o dividir a unos hermanos, como fuimos nosotros. Lo que se hizo de romper las relaciones fue una cosa bastante... Bueno, me abrumé, me dijo ayer que no podía hablar como senador, así que... Bastante equivocado, para no poner mucho adjetivo. Entonces, pues, a eso venimos nosotros. Y soy una persona de la confianza del presidente Petro y por eso estoy aquí. Yo le contesto lo que ha dicho el presidente Petro. Si alguien pide asilo político y cumple las condiciones, pues siempre se da. ¿La reunión se vio con la vicepresidenta y varios ministros? ¿Quieres adelantar con Javier? No, estuve con la señora vicepresidenta, hermana vicepresidenta. Le venía diciendo a la que le damos por la escalera que ustedes gozan de una excelente vicepresidenta. Muy querida, muy inteligente y también fue muy cariñoso. Yo quiero insistir en el cariño que he recibido y que estamos dispuestos también a... ¿Reunión entre los presidentes Maduro y Petro, embajador, ya está definido? No, yo estaba planeando para ver si puede ser en octubre. ¿Qué es el gobierno de Colombia con respecto al bloqueo que está sufriendo Venezuela? ¿Cómo? El bloqueo internacional contra Venezuela. ¿Cuál va a ser? Claro, de eso se trata. De eso se trata que nuestro gobierno, eso sí lo damos con el señor presidente, nuestro gobierno y otro gobierno en la región vamos a empujar para que sea así. De hecho, el presidente Petro, ahora que estuvo, señor M. Pérez, ahora que estuvo en Perú, buscó para que nosotros, para que Venezuela entre a la cana otra vez. ¿Tocó con el presidente de Nicolás Maduro temas de energía? Se tocaron varios temas, entre esos, pero yo creo que no estaría habilitado. Le quiero contar una infidencia, ayer Maduro me echó como tres vainazos, que no podía hablar como senador, que tenía que hablar como embajador. ¿Quién va a apoyar el diálogo en Venezuela? ¿Cómo, cómo? ¿Colombia tiene previsto apoyar el restablecimiento del diálogo en Venezuela? ¿El gobierno y la oposición? Claro, no, no, con el tema de oposición no me meto el tema de interés. ¿La mesa de diálogo que hay entre gobierno y la oposición? ¿Colombia va a apoyar el restablecimiento de ese proceso? Sí, la frontera va a ser mostró para apoyar el diálogo. ¿Qué es lo que ocurre? Es lo que ocurre a esta hora en el Palacio Federal Legislativo, una extensa agenda, se lo contábamos, hace rato se reunía con Diosdado Cabello Rondón y a la salida del Palacio Federal Legislativo, luego una reunión con el presidente del Parlamento Venezolano, Jorge Rodríguez, expresaron ambos el beneplácito, en primer lugar, toda la decisión que ha tenido, con el presidente Nicolás Maduro Moro, con la vicepresidenta del C. Rodríguez, con el jefe del bloque parlamentario de la patria, Diosdado Cabello, y con el presidente del Poder Legislativo de nuestro país, Jorge Rodríguez. Cuatro reuniones en menos de 12 horas, para que vean cómo se acelera a este ritmo, van a acercarse a nivel comercial, a nivel financiero, a nivel diplomático, a nivel consular, dos países que jamás debieron separarse, pero que lamentablemente un sector radical intentó hacerlo y lo consiguió durante tres largos años. Pero ahora el camino es entre ambos, es la cooperación, con respeto, con diferencia, con diversidad, ciertamente, pero lo más importante que apostando a el tema complementario, ganar, ganar y el beneficio compartido.